Entiendo el enfado de la queja de Almería, lo entiendo perfectamente. La verdad es que han sido decisiones revisadas por el VAR y al final creo que el árbitro ha tomado la decisión. Creo que han sido tres decisiones bastante claras. Cada uno tiene su opinión. Yo lo que puedo decir es lo que he visto y como he dicho, entiendo las quejas porque estaban ganando 2 a 0, han luchado mucho, han competido mucho, han jugado un muy buen partido, pero si tenemos que fijarnos en las tres decisiones, han sido tres decisiones correctas. Bueno, sí, es un partido extraño porque hemos jugado una primera parte muy mal, con poca energía. Creo que la evaluación que he hecho después del entrenamiento de ayer ha sido una evaluación errónea. Ha jugado un equipo en la primera parte cansado y lo hemos hecho muy mal. Después ha pasado que el carácter del equipo, nuestro estadio, la ayuda de la afición, hemos sido capaces de remontar un partido muy complicado jugando a una segunda parte completamente distinta. Buenas tardes, Miguel Ángel Ara de Marca. ¿Al descanso estamos enfadados con el equipo o consigo mismo por esa mala lectura de ayer del entrenamiento? Con mí mismo, sí, sí. Creo que todos los jugadores quieren jugar, te dicen que están bien. Después creo que nosotros y yo, todos los staff médicos, los preparadores, tenemos que evaluar bien el cansancio de los jugadores. Creo que no lo hemos evaluado bien. Gracias.